Elegimos el camino del atajo, ¿cuántas? Y siempre, siempre terminamos pagando las consecuencias. Y no hablo solo de la herencia recibida, hablo de algo más profundo, de la imposibilidad que tuvimos los argentinos durante décadas de hacernos cargo de nosotros mismos. Todos entendimos las consecuencias de no cambiar. Lamentablemente, lamentablemente, los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario, hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal por Hijo, que hoy tienen 4 millones de beneficiarios. La pobreza y ese núcleo duro de pobreza estructural tiene que ver también con la libertad y la dignidad perdida. En serio, cuando más de 114.000 chicos son cuidados en 1.614 espacios de primera infancia, construidos en todo el país, mientras sus familias, especialmente sus madres, salen a trabajar o a estudiar. Y digo, especialmente sus madres, porque todavía son ellas las que más se ocupan del cuidado de sus hijos. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres requiere profundizar ese cambio cultural hacia una verdadera crianza compartida. Se cambia en serio cuando en las zonas más vulnerables el Estado se acerca con información, educación y herramientas para que los adolescentes puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su proyecto de vida. Se cambia en serio cuando empezamos a restituir los derechos de las miles de niñas víctimas de abuso sexual. De las muchas formas de violencia contra las mujeres, la violación es la más ultrajante de todas. Es un acto despreciable. Y la violación a una niña es doblemente despreciable. Por favor, diputada. Por favor. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa en la calidad de la educación. El año pasado les pedí, e insistiré este año, insistiré este año enviando un proyecto de ley que modifiquemos un artículo de la Ley Nacional de Educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. Los padres merecen saber la verdad. La verdad de la calidad de educación que reciben los chicos para poder actuar e involucrarse y asegurarse que sus hijos el día de mañana accedan a un buen trabajo. Veo el potencial que tenemos. Veo una Argentina creciendo, despertándose, con ganas de hacer. Una Argentina que se sabe capaz y que toma iniciativas. Que vuelve a ser parte del mundo y que es recibida como un ser querido que vuelve después de un largo viaje. Veo a Argentinas con esperanza, con fuerza, bien plantados. Y que a pesar de las dificultades dan batalla porque saben que vale la pena, porque hay un camino trazado. Saben que no estamos a la deriva ni poniendo parches, sino que nos hacemos cargo de lo que nos toca con una clara visión de futuro. Contracen. Contracen. ¡Suscríbete! Gracias.